Buen día, vamos a comenzar el ritual de Involk. Antes quisiera comentar que nuestro altar, además de tener los cuatro elementos, tiene representaciones de este ritual. Tiene elementos en color blanco y rojo, tiene elementos en color verde. Para el elemento tierra utilizamos sal de grano como elemento representativo de este ritual. Para el elemento fuego utilizamos una vela de color blanco. Para el elemento agua utilizamos una copita llena de agua. Y para el elemento aire utilizamos un incienso encendido. Y en el centro estamos utilizando una vela de color rojo, o precisamente alusiva a este ritual que se llama Involk. Entonces el primer ritual que haremos es el ritual de las velas, en donde habíamos acomodado, ya tenemos aquí acomodada en un bol de cristal, ponemos una cama de sal de grano y vamos a colocar nuestras siete velitas. Pueden ser velitas de té, o en nuestro caso, que no las encontramos, estamos utilizando unas velitas pequeñitas. Estas velitas se tienen que consumir. Por eso es que se recomiendan las velitas de té, para que no demue tanto tiempo encendido nuestro ritual. El ritual de las velas es un ritual, como hemos dicho un montón de veces, de agradecimiento. Sin embargo, tiene la característica de que también nos va a permitir liberarnos de aquello que ya no necesitamos, desechar todo lo viejo para poder recibir lo nuevo. También es un ritual en el cual nosotros podemos pedir, pedir que se nos cumplan aquellos proyectos que han estado adorados, aquellas intenciones que no hemos podido sacar adelante, pedir que fluya nuestra creatividad. Entonces, esto se va a lograr con el encendido de nuestras siete velas. Son velas en colores rojo y blanco. Vamos a utilizar cuatro velas de color blanco y tres velas de color rojo. Entonces, comencemos el ritual. Ok. Bueno, este ritual, como comenta Oscar, nos invita a pedirle al universo que nos traiga la luz del sol. Ok. Hace cientos de años, nuestros antepasados tenían como única fuente de iluminación y de calor a la luz del sol. Entonces, a pesar de que en febrero todavía hace frío, ya se empiezan a ver esos rescoldos de la primavera, ¿no? Y de la energía tan brillante y tan fuerte que trae a nuestros hogares. Y este ritual está diseñado precisamente para traer esta energía brillante y fuerte representada a través de estas siete velas. Cada una de estas velas, de alguna manera, tiene una interpretación diferente de cada aspecto del ser humano. Y entonces, nosotros vamos a solicitar, mediante un encantamiento o una lectura pequeña de una frase, cada una de estas velas, encenderlas e intencionarlas de forma distinta. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro bol de cristal y la cama de sal, ponemos las siete velas. Sí, nosotros las tenemos aquí en una posición circular. Vamos a empezar con la primera que es blanca y cerramos con la última que es blanca. ¿Sabes? Entonces, nosotros las tenemos intercaladas de color blanco, rojo, blanco, rojo. Yo voy a utilizar mi varita para potencializar este ritual. Sin embargo, no es necesaria. Si ustedes no la tienen, no pasa nada, tenemos nuestras manitas y con esto es suficiente, ¿no? Estamos proyectando nuestra energía virtual. Esa es la intención. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el encendido. Quisiera comentar que una vez que hemos terminado de encender las velitas, vamos a quedarnos en silencio un momento. Vamos a hacer una meditación en silencio con nosotros mismos. En donde vamos a hacer estas peticiones. Es lo que nosotros deseamos conseguir, que deseamos destrabar, que no hemos podido lograr el año pasado. Y que este nuevo ciclo que está por comenzar, pues a través de este ritual estamos potencializando para que se logre. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar. Yo voy a ir encendiendo las velas y ella va a ir haciendo el encantamiento para cada una de ellas. ¿Ok? Voy a utilizar un cerillo para cada vela y voy a encender el cerillo. Aquí abajo tenemos nuestro altar. Y voy a encender los cerillos. Cada cerillo lo voy a encender con lo que es la vela central de mi altar. En este caso es la vela de color rojo. Ok, empezamos con la primera. Aunque ya está oscuro, vengo buscando la luz. En el frío del invierno, vengo buscando la vida. Esta luz es un límite entre lo positivo y lo negativo. Lo que está afuera, se quedará afuera. Lo que está adentro, se quedará adentro. Llamo al fuego que derrite la nieve y calienta el hogar. Llamo al fuego que trae la luz y hace nueva vida. Llamo al fuego para que me purifique con sus llamas. Llamo al fuego que derrite la nieve y calienta el hogar. Llamo al fuego que trae la luz y hace nueva vida. Llamo al fuego para que me purifique con sus llamas. En la quinta vela, como el fuego, la luz y el amor siempre crecerán. Como el fuego, la sabiduría y la inspiración siempre crecerán. La sexta vela será, llamo al fuego que derrite la nieve y calienta el hogar. Llamo al fuego que trae la luz y trae nueva vida. Llamo al fuego porque me purifica con sus llamas. En esta última vela, nos vamos a detener para visualizar el encendido de las siete llamas en su conjunto. Y a medida que la luz empieza a acumularse, vamos a observar cómo este fuego se hace a uno solo. Y entonces vamos a proceder a decir lo siguiente. Fuego del hogar, resplandor del sol, cúbreme con tu luz brillante. Entonces vamos a tomar unos minutos para hacer una pequeña meditación interna. Cerraemos nuestros ojitos. Traten de concentrarse en todas estas situaciones difíciles que queremos vencer, que queremos solucionar. Estas circunstancias de la vida que a lo mejor ya queremos trascender. Que todos estos esfuerzos en su conjunto, así con la llama de las velas, nos ayude a evolucionar. Este portal del 2 de febrero está diseñado completamente para que con la luz de las velas, las candelas, nosotros podamos ayudarnos como herramienta mágica para poder trascender. Entonces, todas estas situaciones difíciles que nos atan, que nos mantienen estancados, que no nos dejan avanzar, vamos a pedir con el encendido de estas siete llamas que se destraben, que avancen, que prosigan, que prosperen y que se encaminen hacia su culminación. Amén. 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 Al finalizar nuestra meditación, vamos a decir estas palabras tres veces. ¿Que así sea? ¿Que así sea? ¿Que así sea? ¿Que así sea? Bueno, ya con esto nosotros cerramos este ritual Tenemos que dejar nuestras velas encendidas el resto del día Las velas de pez se van a consumir en un día Esas velas son un poquito más grandes, tal vez demoren un poco más Las vamos a tener que dejar encendidas hasta que se consumen Es importante que se quede la cama de sal Porque esta evitará precisamente que haya algún incidente Terminamos con esto, el primer ritual Vamos a continuar en un momento más con el segundo Gracias